Claro, no me di cuenta. Acá había una criatura viva acá, perdoname. Sorbo de coquita. Hola gente, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a un video que se parece a muchos otros videos que hemos hecho. Pero que tiene nombre. Pero ahora tiene nombre. Estamos dándole la bienvenida a una nueva sección de este canal llamado Espacio Seguro. Llamada Espacio Seguro. ¿Y acaba de haber un cartel que lo diga? Sí, que es un lugar donde vos venís a estar seguro. En un espacio. Con Lichy y Bebé Azul. Tengo que hacer una canción que diga... Espacio Seguro, con Lichy y Bebé Azul. Espacio Seguro y después los rebardeamos por las cosas. ¿Qué mierda mandaron? No, es un lugar donde... Porque es un tipo de video, un tipo de contenido donde nosotros ponemos rec, ponemos el botón y después... Me encanta esta... Ponemos el botón y después... Hablamos. ¿Abalcamos a hablar? Hablamos y después la persona que lo edita se quiere pegar un corchazo en la boca. Sí, yo. ¿Vos siempre lo aceitás? Muchas veces soy yo. Ahí te querés pegar un corchazo en la boca. Sí, pero está bien. Está bien porque después de ese contenido ustedes ponen... Qué bueno que hicieron cuatro horas y media de video. Les encanta. Es que por eso creo que es un Espacio Seguro. Es un Espacio Seguro donde se hablan muchas cosas que ustedes quizás quieren escuchar. Y de hecho hablamos las cosas que ustedes nos piden que hablemos. Y charlamos y ustedes están ahí y comentan y conectamos. Y nos ven mientras comen porque eso es algo que hacemos todos mucho. Porque a la gente le encanta eso. Me dice, me gusta lo que haces con Bebé Azul porque yo lo pongo de fondo y juego al Counter Strike. ¿Al Counter Strike? A lo que quieran jugar, ¿no? Pero como que es un contenido que no hace falta prestarle el 100% de la atención. Y eso a la gente le gusta porque son todos ansiosos. Quieren hacer ocho cosas a la vez. Probemos si nos están prestando atención. Si nos están prestando atención, dejemos algún... ¿Cuántos dedos tengo? Comentá cuántos dedos tenía Lichi y si no es que... Estabas jugando al Counter. Estabas jugando al Counter. O comiendo milanesa. Yo soy muy de ponerme videos de YouTube para almorzar. Claro. No así para cenar. Ah, guarda. Porque en la cena se mira a una película. Hay una distinción. ¿Una película? ¿Que es algo largo? O una serie que... Yo tengo que poner una serie que terminemos como de comer y de la serie todo termina al mismo tiempo. No me gusta que no tenga más comida y siga la serie o viceversa. A mí eso me gusta. ¿Sí? Con personas me gusta. Sola es un montón, quizá. Una peli por noche. Una peli por noche es una bocha. Pero serie. Igual ahora estoy... O sea, me pasa esto. Empecé a ver How I Met Your Mother. Quizá la peor serie de la historia. A mí sí me pareció que no me sobrevaloraba. No sé si no me sirvió nunca. ¿Tuvo un momento? Tenía cosas muy graciosas, pero... En 2012 era tipo... Ja, Barney. Y ahora lo ves y no solo está muy desactualizado como moralmente. O sea, no da, no da, no da, no da, no da, no da, nada, no da. Porque además es que los que tienen que ser como buenos, tipo Ted, que es como buenos, es un enfermo sociópata hijo de puta que habla tipo... No, bueno, voy a acompañar a mi amigo, tipo, hacer que esta piba quede inconsciente de escabio para cojérsela. Y ese es el bueno de la serie. Sí, nada pasa eso. O sea, esas cosas. Y cosas mucho peores, en plan... Porque toda la serie, dentro de todas las cosas, Barney es como que hace cosas locas para llegar a cogerse chica. Sí. Que además es mucho más complejo eso que el hecho de ir a levantarte a una chica. Pero es como que su chiste es saber qué tanto se la puede rebuscar. Ok. Y dentro de esas rebuscadas hay cosas, por supuesto que dice muchas mentiras, bueno, todo eso. Pero además, cosas tipo, le propone casamiento a una chica y está tipo un montón de tiempo diciéndole que se van a casar para coger y cuando cogen se va. O sea, cosas que son una locura, ¿entendés? Que digo, está muy mal, pero bueno. No, no, nada, eso, estoy viendo Javi Meter Mader y porque no tengo otra cosa para ver. Pero con todas las series que hay en el universo. ¿Pero sabés qué? Con todas las plataformas que vos me robás a mí. Todas. ¿Qué tenés para usar? De hecho, miro Javi Meter Mader con una plataforma que te roba a vos probablemente. ¿Cuál es? Me tengo como seis, creo. No voy a decir el nombre, que me paguen. No, pero escuchame una cosa. La generación está, nosotros. Sí. Es lo que hablábamos el otro día, te da ansiedad consumir un contenido nuevo. Total. Porque un contenido viejo es un espacio seguro. Es re como que vos ya sabés cuáles son las reglas, dónde está todo. ¿Por qué en YouTube no te da ansiedad un contenido nuevo? ¿Porque es corto? Quizás porque más corto. Quizás porque como que en tu cabeza exige menos compromiso. Como una serie es un compromiso a largo plazo y un video de YouTube es un video de YouTube y ya está. Claro, porque como que retienen mi atención mucho más. ¿Los videos de YouTube? O porque te conoces, o sea, porque conoces a la persona que está hablando. Porque un YouTuber nuevo me cuesta mirar, por ejemplo. Ahí va, total, a mí también. Pero Lichi saca un video y vamos todos corriendo así a verlo. ¿Por qué? Porque ya te conocemos. Claro, ok. Y sabemos con qué vas a salir. ¿Con qué voy a salir? Sí. ¿Te imaginas que un día salís con algo nada que ver? Bueno, ahora estoy grabando un video, bueno, no está nada que ver. Es un blog, yo a veces hago blog, que es un rejunte de momentos donde estuve blogueando mi vida. Pero todo lo que tengo hasta ahora, el blog que voy a subir, es yo hablando de cuáles son los mejores flanes de Buenos Aires. Tipo, este está bueno, es como un contenido re la chica del branch de repente. Bueno, pero mostrame mirá, boludo. ¿Me vas a decir que los flanes no tienen que ver con vos? Tienen que ver conmigo. O sea, yo te digo algo nada que ver en plan. Estos son los mejores cinco shows de Hermética, los que fui en mi vida. No fui nunca, vos fuiste. ¿Siguen tocando? ¿Siguen tocando Hermética? No creo, creo que terminó en los 90, de hecho. Claro, esa era la banda de Iorio. Sí. No, o Alma Fuerte. De Iorio, pero Iorio tiene Hermética, Alma Fuerte y B8. ¿Por qué sé esto? Porque sos un gordometalero, decilo. Yo soy un gordometalero, pero Iorio no es una persona que yo haya conectado por alguna razón. Me encantaría verlo hecho. Por alguna razón, Iorio en su casa, matando gente. Haciendo vlogs con Agustín Laje. No, bueno, pero hay otros femicidas con los que sí conecté. Por ejemplo, Marilyn Manson. Me encanta el concepto de los femicidas con los que sí. Es que hay femicidas que sí, Arrena, mirá. Pero una vez Tefa me dijo, los femicidas también merecen amor y eso me hizo pija. Yo creo que todo el mundo merece el amor. Ella me lo decía en el sentido de que ella se lo iba a ir. Si le hubiesen dado amor, capaz no eran femicidas. ¿Peligroso lo que estoy diciendo? No me importa, porque este es un espacio seguro. Hablamos de cosas y después veremos qué dijimos. Lo que pasa es que yo sí creo, si vamos a hablar en serio, que la gente que hace algo malo, teniendo en cuenta que la gente no es ni mala ni buena, la gente que hace o hizo algo malo, a partir de reacciones amorosas de un círculo honesto y amoroso puede entender que se equivocó. A menos que sea un psicópata. 100%, 100%. Sí, esto que sea incurable como un psicópata, pero 100%, total, obvio, claro. Eso es lo que yo pienso. ¿Puede haber excepciones? ¿Puede ser que no suceda? Sí. ¿Soy científica? No. Así que no me rompa la pelota. No, todos actuamos en un contexto y de repente ese contexto, incluso los buenos, si vamos a vivir entre buenos y malos, claro, son buenos en un contexto y malos en otro y hay buenuras y buenuras, los buenos no actuan todo igual, tampoco. Y además esta cosa de los malos son ellos, yo soy los buenos, que eso es re raro, como ¿por qué vos sos los buenos? Si vos también haces cosas de mierda, todos hacemos cosas de mierda y de hecho, ¿por qué estamos usando esto? No sé, pero como que tus amigos sean amorosos y te digan, Negri no da eso, pero te lo digan con amor. Porque si, ¿sabes cuando lo pienso, por ejemplo? Cuando en círculos salían, círculos de gente joven, 19, 20, salió un scratch viejo, o sea, de algo que pasó hace mucho tiempo. Por ejemplo, Juan Cruz, ahora siempre lo mismo, bueno, Juan Cruz, porque ahora no se me ocurre otro, tiene un scratch de algo que le pasó hace mucho tiempo, tipo cuando tenía 13 con su novio, le insistió para coger, ¿no? Cuando yo veía que todo su círculo se le alejaba y le decía, hijo de puta, la concha de tu madre, sos un enfermo, sos un violador, Juan Cruz se convertió en un incel después. Ey, yo he conocido más de una persona que fue scratchada. Sí, yo también. O conocido o sé quiénes son los fichos. No hay absolutamente nadie que mejore por el scratch. Si tenés un círculo amoroso cerca. Claro, pero el scratch generalmente conlleva a que no tenés más círculo amoroso porque te dejan solo en un costado. Claro, personas que probablemente hicieron lo mismo que vos hiciste por lo cual te scratcharon. Total, pero nadie las vio. Pero nadie las scratchó. Total. Entonces, ¿qué significa esto? Sobre todo cuando son pelotudeses, perdón que lo diga así, como a los 13 le tocó una teta a una chica que no le quería. 13 años tenía, era un pajero de mierda. Pero no es una persona que tenés que descartar de la sociedad. Más si sabés que creció y no le toca más la teta a la chica. Cuando no quieren, porque también sería raro. Cuando no quieren. Estaría bueno que si la chica quiere te toque la teta, así todos son felices. No, pero, o sea, como que es difícil marcar dónde, porque si a vos te súper incómoda y no querés tener más vínculo con esa persona, bueno. Legitimísimo. Pero a la vez, como que sea obligatorio que todos dejen de tener círculo. Total. Vínculo con esa persona. Creo que dije círculo en vez de vínculo. Se entiende. Te genera un incel, boludo. Total. Y después son esos que ponen, ah, las feministas odian a tus hombres en Facebook. Y es 2023. Y lo ponen en Facebook. Y eso es muy peligroso. Y si hubieran tenido amigos amorosos que les digan, che, Negri, no. Ojo con lo que haces, mi Negri. Hoy día quizás serían personas más normales. Eso es lo que yo quiero decir. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque yo creo que igual, yo creo que el cancelamiento ha evolucionado. Y me encanta que no leímos todavía nada. Estamos hablando. Estamos hablando. Arrancamos. Es que hace mucho que no hacíamos esto. Total. El cancelamiento evolucionó. No sé si cancelar es como antes. Ojalá que no. Como el primer cancelamiento que era tipo, che, gente, a este no le habla nadie porque si no me enojo. Y por lo pronto no pasa una vez por día. O sea que sí cambió. Sí. Mal. Hay un filtro más alpado. Sí. Pero algo que siempre defendí es esto de que las relaciones son personales. Hay un montón de gente hoy que yo, Lichi, creo que son una verga. ¿No es cierto? Ahora, yo no te voy a decir a vos, no vayas con él que es una verga. Porque verga... A menos que sientas que estás en peligro. Claro que hay gente, si hay gente en peligro, obvio, pero nunca es el caso. Nunca es tan así. En esto que estamos hablando, no. En el de la teta de los trece, no. No. O sea, pero sí, por ejemplo, me ha pasado, me parece ultra mega válido cuando, no sé, te pones a salir con un chabón y viene una piba y te manda un mensaje en plan, che, amiga, mirá, a mí ese chabón me hizo tal, 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 tal. Buffy. Total. A todos nos encantaría que nos llegue ese mensaje. Claro. Sí, como, fíjate, y después, si yo quiero estar con el chabón, igual, bueno, no sé, cosa mía, pero como, eso me parece que está bien. Es esa. Pero de repente ese pibe quizá ni siquiera está escrachado. A mí me pasó, a mí me pasó, yo. Tuvo una situación con un chabón, que fue mi pareja y después no lo fue más, y después estaba en pareja con otra chica. Sí. Y estando en pareja con esa chica, tuvimos una situación en la cual él no se comió un escrache porque no fue un escrache. Pero más allá de si hubo escrache o no, ¿qué hizo? Cosa mala. Cosa mala. ¿Pero cosa mala? ¿Ilegal? Ok. Sí. Ok. Sí. No me lo tomo como algo tan terrible porque tenemos la misma edad. Ay, me rasqué el maquillaje que me pusiste. Ay, no, ya está, no se salió, no se salió. Está a prueba de... Está a prueba de... Sí. Situación extrema de, si se hace cualquier verga, cualquier puta basura, no me lo tomo tan grave porque tenemos la misma edad y porque, digo, yo ya estaba grande, como que, no sé, cosas que a mí personalmente siento que no me cagó la vida, pero sí bien se equivocó. Y sabiendo que se equivocó, porque yo se lo dije después, esa misma noche, seguía fomentando mis espacios. Y a mí eso me rompía las pelotas. Ok. Entonces, tipo, lugares donde yo iba y no tenía que ver y no tenía ganas. Ah. Entonces yo lo que hago es mandarle un mensaje diciéndole, mi Negri, no quiero que fomentes estos espacios. ¿Qué es fomentar? Aparecer. ¿Fomentar? Sí, estabas diciendo un verbo que no era. Frecuentar. 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 Fomentar es otra cosa. Pero me quedaba bárbaro fomentar igual. Es una palabra linda de decir. Pues está. Bueno, frecuentá mis espacios. Entonces yo le mando un mensaje a el chabón y le digo, Negri, no quiero que fomentes mis espacios, ¿verdad? Que frecuentes mis espacios. Y ese mensaje yo lo capturo y lo subo a mi historia. En plan, mis Negri, si este chabón está en mis lugares, no quiero que esté. Eso no es un scratch, porque no dije qué hizo. Bien podría haber dicho lo que hizo. Sí. ¿Me decís lo que hizo? Buenísimo. Bueno, ya me lo contó. Para mí era para el scratch en full, me parece. Para mí también, pero no lo hice porque yo no quería exponerme a eso en ese momento. Igual tuve personas que me dijeron, Pero él te ama, boluda. ¿Por eso hizo lo que hizo? No, ¿quién te dijo? A esa de qué es callar. Un amigo de él. ¿Quién te dijo? Su mamá. Bueno, pará. Todo esto era para decir que yo después le hablo a la piba y le digo, che, amiga, este chabón hizo esto. La piba que estaba con él. Y ella me dijo, ya sé. Me chupa la pija, corta y siguen juntos. Bueno. Sí. Pero bueno, cosa de la gente. Pero pará, porque esto me confunde. Porque por un lado, me pareció una remierda lo que hizo. Que una persona sea capaz de hacer eso. ¿Quién? El chabón. Que lo que me contaste es que la gente no vio. Una contramierda. Una mierda con caca. Ok. Ahora. Y yo creo que podrías haber sido mucho más mala vos con él. Tenías todo el derecho. Igual se quedó sin... Tiene cuatro amigos ahora. Tiene cuatro amigos ahora. Ok. O sea, la pasó mal. La pasó mal. Ok, perfecto. Ahora es un incel. Mi pregunta es, ¿vos creés que él puede llegar a ser una persona hoy que no haría más eso? No lo sé, porque pasaron muchos años. Yo lo que creo es que en su caso particular, por eso yo le hablé a la piba, él en ningún momento reconoció ni permitió como... Ah, ok, me equivoqué. Ok. Como siempre fue una cosa de, no, boluda, flayaste. O yo estaba en tal estado. O no sé qué. O bla, bla. Como que nunca hubo una cosa de arrepentimiento concreto de... También por eso como que yo encare esa cosa de no quiero que esté en mis espacios. Porque es una persona que no asume que se colocó... Que no se puede hablar, claro, claro. Es una persona que lo puede volver a hacer. Que probablemente con esta chica quizás no se lo suceda nunca. Puede pasar, no lo sé. De hecho, lo conozco hace muchos años y nunca había sucedido una situación así. Pero bueno. Porque es como que yo me debato entre eso. Como que yo digo, todos necesitan amor. No quiero descartar a nadie de este mundo por haber hecho algo que quizás después no lo hace más. Pero a la vez digo que mierda con caca lo que hizo. Mierda con caca es mi cosa nueva favorita de decir en voz alta. Mierda con caca. Pero digo, esa persona quizás... Digo, yo seguramente tengo amigos varones y mujeres también, pero digo, soy más común en los varones. Que deben haber chicas del mundo que dicen, este hijo de mil puta. Y de hecho tengo un par en mente. Tipo, este hijo de mil puta me hizo tal o cual. Quizás no tan grave como esto, pero andas a ver la gravedad. Son subjetivos. Y me parece a mí que yo, desde mi lugar de amiga mujer, lo que puedo hacer es sentarme y charlar con ellos para que aprendan que eso no hay que hacerlo. Entonces, quizás si corres a ese pibe de su lugar, que tiene una amiga, nunca aprende que eso no se hace. Y lo que aprende es que la piba es una conchuda por escracharme. Y bueno, pero ¿por qué es responsabilidad tuya? ¿Andar enseñándole al boludo? No, no sé si responsabilidad, pero está bueno. El boludo no se puede dar cuenta media pila. El boludo no tiene herramientas para darse cuenta de que eso no. Quizás no. ¿Te parece que no? A veces quizás no. Herramientas emocionales, te estoy diciendo. Ok, ah, ok. O sea, como que a lo que voy es, no es mi responsabilidad, pero cómo me gustaría a mí que todos los chabones que se mandaron cagadas conmigo tengan una amiga cerca que les diga, che, pajero del orto, eso no se hace. Ok. Y a veces una tiene ganas y a veces no, pero como que digo, si vos a ese pibe, como le pasó a este chabón que se aisló de todos lados, de hecho cerró Instagram y qué sé yo, porque como que, viste a esos chabones que es tipo, ay, me escrancharon, es lo peor que le pasó a alguien en la vida. Lo digo, ese chabón como que lo hizo muy evidente, perdió un montón de gente, bla, 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 tiene sus cuatro amigos, por supuesto, probablemente también violadores, hay que decirlo, porque hay que decirlo. ¿Te gusta la palabra violador? Me encanta. Que van 20 minutos de video. Nada, eso, la cuestión es que, no sé de dónde salió esto. Que, Javo, medio hermana, que no, que comés con la serie. Bueno, vamos a leer lo que mandó la gente. Buenísimo. Ok. Bueno, o sea, si esto dispara 20 minutos de charla, nada, o sea, si nada dispara 20 minutos de charla, imagínate. No, pero imagínate, toda la data que ya le estamos dando. Mucha. Este espacio ya es más que seguro. Ya se segurizó. De hecho, Romeo está ahí dormido. Tiene la cabeza apoyada contra el... Contra el frío metal. San Valentín. Ay, yo amo. ¿Bancamos o decimos, no, es una fecha creada por el capitalismo? Bueno, una cosa nos va a hacer a la otra. Que es el martes. Lo sacamos este día, este video, ¿o no? La idea era sacar este video el 14 de febrero, porque la primera vez que sacamos un video fue el 14 de febrero. Se cumple el año del primer video de Lichi Bebé Azul. Lichi y Bebé Azul. Ah, siempre tenía canciones. Lichi y Bebé Azul. Va a hacer un año. Aniversario. Para mí no se cancelan. Yo creo que es una cosa creada por el capitalismo. Y me encanta igual. Sí, sí, no, la gente que... No, sí, para, uf. Porque a la gente le gusta usar la palabra capitalismo en contextos re específicos. Como si yo dije... Como que... ¿Me entendés? Como... Vos no vas a comprar... Como la palabra capitalismo es una oración en sí misma. Tipo, no hay capitalismo. El capitalismo. ¿No vas a comprar papitas al supermercado día? Eso también, tipo, ¿me entendés? Sí, tal cual. O sea, no es que el capitalismo solo está en esas fechas. Sí, sí. ¿No fuiste a hacerte las uñas hoy y pagaste con plata? Tipo, todo eso es... Bueno, ahora, llegando puntual a la idea de que es una fecha creada para vender cosas. Bueno, pero un montón de cosas son creadas para vender cosas. Star Wars está creado para vender juguetes. Tipo, y te gusta o no te gusta. Le sacás lo que te sirve de eso. Ahora, si vos tenés un romance con alguien o con algo, no sé. ¿Y el 14 de febrero te sirve para celebrarlo? O sea, lo que sí me parece una huevada es como... La presión. Angustiar. Angustiarse. Angustiarse. Porque ya es solo el 14 de febrero. Sí, total. Que eso nos dejaron las sitcoms. Y todo. Y la generación de mierda. De toda esa mierda. Esas películas que se llaman, tipo, Días de los enamorados. Y el tema es que hay una que no tiene novio el 14 de febrero. O tenemos que reservar en este restaurante y no hay reserva. Y no hay mesa. Y esa es la película. Tipo, bueno, en Javi Me Tio Nueva a Ver a Re, hay un capítulo que es sobre el 13 de febrero. Que es el día donde están todas las chicas desesperadas. ¿Me entienden a lo que voy con? Claro. Que está desactualizado. Entonces Barney sale a coger con todas. Aprovechando que todas... Que todas están desesperadas. Y a las 12 menos 5 se toma el palo porque si no estás teniendo una cita en San Valentín. Y tiene una cita en San Valentín. Tengo un compromiso. Es gravísimo. Y la verdad es que si tenés una cita en San Valentín tampoco me parece tan grave. Digo, tuviste una cita en San Valentín. Igual los yanquis son re pelotudos. Son una verga. Son re pelotudos. Esa es la conclusión de este video. Espero que les haya gustado. No, no es más. Es medio del cambio, gente. Sí, mal. Es mi primer San Valentín sin estar enamorada. En muchos años. ¿Y eso qué te hace sentir? Me hace sentir como que es la primera vez que va a ser un día que no tiene ningún... ¿Y antes sí tenías una cosa? ¿Hacías cosas por San Valentín antes? Bueno, alguna vez sí y alguna vez no, pero igual era como... Para mí lo que yo quiero decir es eso que creo que ya dije. Si te sirve, sacale el jugo. Y si no te sirve, no te sirve. Es como todo lo que hace el capitalismo. Es como si te dijera Halloween. Si tenés una fiesta de Halloween... Total. Total. Si te gusta disfrazarte, una excusa es Halloween. Y si no tenés una fiesta de Halloween, te quedás en tu casa. Eso aplica a todo, si lo pensás. Bueno, quizás en Navidad no, porque es tipo, hace algo en Navidad. Come algo. Creo que se siente mucho más si estás en tu casa solo en Navidad. Se siente en el corazón. Yo a la gente que dice que no le molesta, capaz que le moleste igual. Pero... O sea... Ojalá no le moleste igual. No pensando por la Navidad, sino porque todo el mundo va a estar con gente... Claro, literal. Todo el mundo va a estar en una... Todos. En una de vínculos. Todos. De repente. Entonces, claro. Con comida rica, que es la parte importante de Navidad. Como que si no, de San Valentín... O sea, cuánta gente efectivamente festeja a San Valentín, que sale con su pareja al cine y la película y les dan... Como que digo, no pasa tanto. O sea, qué sé yo. Tenés que ser muy alguien que le gusta a Estados Unidos. Uy, es muy difícil. Porque en cada pregunta vamos a estar 80 horas. Está mal. ¿Qué tenés que hacer mañana? No, nada. Pero me preocupa por la edición. La edición. Yo estoy muy pendiente. O sea, estoy muy... Hacemos dos videos de hoy. O sí, hacemos dos horas. Está mal tener requisitos para estar con alguien. O sea, forma de ser, que tenga pileta. Yo creo que todos tenemos ciertos requisitos para estar con alguien. Que te caiga bien, que te guste. Pero el problema es, tipo, si tú sabes... Ya, pero ya cosas materiales, tipo que tenga pileta. Como lo que dicen, que tenga auto. Si no tenés auto, ¿me entendés? O sea, me parece que tu relación va a ser ultra vacía si ese es tu requisito. Quizás es una persona que está tan bien consigo misma, que no quiere interesar en los vínculos, que se da el privilegio de decir, bueno, mira, la vara la pongo en el octavo allá. Y yo te hago una consulta. ¿Qué diferencia hay entre eso? O sea, entre... Y el trabajo sexual. Eso ibas a decir. Sí, de verdad. ¿Qué diferencia hay? Todo en la vida es un comercio. Entre decir, yo quiero un novio que sea millonario y me pague todo al trabajo sexual. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Lali. Para mí no dijo eso de verdad, Lali. No lo puedo creer. Yo no quiero creer. No, yo creo que un día va a decir, ay, qué boluda lo que dije. Pasa que también Lali laburó en Sky Rojo y siento que debe haber chupado mucha info abolicionista. Mucha. Por eso, tío. Van a pasar unos años y se le va a salir esa... Pero más esa mira de Casu. Casu no le dice. Negra. Dale. Ponete la fila. Capaz que sus dichos son parte de la campaña de marketing de Sky Rojo. Después no termina... Yo te digo, no lo vi en ningún lado, pero sea en Twitter. O sea, quizás es una mentira. O sea, no veas Twitter y Lali no es abolicionista. Porque además es que cuando salió Sky Rojo, ella no estaba muy que lo publicitaba. Muy poquito lo publicitó. Y yo lo que pensé de eso es, bueno, Lali está reactiva como con la data y dijo... Y se dio cuenta que no coincidía. Claro. Y quizás pasó eso. ¿Cuándo dijo esas palabras que dicen que dijo? No lo sé. Y quizás no las dijo. No las dijo, gente. Para mí, esto es mentira. Lali está en Amar ahora mismo con una bandera así. Y nada. Y tiene un... Un fin de puta que me está dando. Tiene un QR en la c***. Sí. Que igual, de hecho, de hecho, a Red se ponían a discutir el trabajo sexual igual. ¿Quién habló de trabajo sexual? Esta persona dijo que quiere estar con alguien que tenga pileta y eso es trabajo sexual un poco. O sea, no es trabajo. No, no es trabajo. Eso es... Es comercialización del romance y del sexo. Claro, pero tenemos que dejar de creer que solo el amor vincula a la gente. Solo. Solo. De hecho, que el amor vincula a la gente es algo de la modernidad. Antes, Arre, y no antes. Ahora, en algunos lugares y ahora en algunos contextos, aún se siguen casando por... Total. Por familias, por vacas, propiedades. Ah, y te casaste por... ¿Qué sos? Muy pobre, muy rico. Por lo menos, el otro día estaba hablando con mi tía, que tenía la edad de mis padres, y le cuento que una amiga se va a casar, y se va a casar mi amiga porque se parece romántico. Me dice, ¿por qué? Lo primero que... Es que si lo pensás, es como, ¿por qué? Y como nunca hay un gran... Porque es lindo, creo yo. Nunca hay un porqué que sea como, ah, listo, entendí el porqué. No, la ciudadanía. Una ciudadanía europea, no sé. Hubieses empezado por ahí. Pero no es por eso. O sea, ella se casa por eso. La verga no es por eso. No, ninguna tiene ciudadanía europea. Ah, nadie tiene. No, se casa porque se casa, porque le pareció romántico, qué sé yo. Está bueno, de repente, un gesto romántico. Ah, esto es un capítulo de cualca. Que le dice, ¿se casa? Dice, pero que es gay. No, no, le pintó a la mina. Pero si ninguno tiene una propiedad que puede llegar a perder en ese casamiento, ni nada, qué sé yo. Me encanta, no es lo que ganan, no es lo que no pierden. Lo que no pueden llegar a perder. No, está bien, obvio. O sea, digo, la cuestión es que, para mí, no está mal tener requisitos de pareja con la otra persona. El tema es que, para mí, nunca los vas a cumplir. O sea, como, si se pone tan específico. Tipo, no, yo quiero que sea chino. Y después, qué sé yo, hasta que conozco a un chino. Estaría bueno que te vincules con la gente más allá de lo que tiene y lo que, qué sé yo. Repito, lo de la pileta quizás es tan específico que como... Igual es buenísimo. Como que de repente la gente te rechupa un huevo, vos querés la pileta. Pero está bueno, qué sé yo, no está bien. Pero, o sea, a lo que voy es. Ponle que vos decís, sí, yo, la verdad es que este año quiero tener un novia con pileta. Se acabó. Se acabó la joda. Porque querés una pileta. O sea, querés una pileta con novio. Pero digo, después vas a conocer un chabón random que te va a gustar, que no tiene pileta y vas a poner a salir con él. Claro, no existe. Los requisitos son una fantasía. Incluso los requisitos como emocionales. Yo muchas veces he tenido requisitos y las veces que yo dije... Si yo me cierro los ojos ahora y pienso en la persona ideal de mi vida, no se parece ni un pedo a la gente que la que es algo. Ni un pedo. Nunca es parecido a esa persona ideal. Porque la atracción no es algo que uno hace con la cabeza, boludo. Que alguien te atraiga y te den ganas de darle un besito... Claro, no es matemático. Cero. Y puede pasar que si digas, nunca más salgo con alguien que o haga esto o no haga esto, no sé, X, te cuelgue los mensajes porque no te gusta que te cuelguen los mensajes, y te esfuerces a no salir con ese que te gusta, que es muy colgado a los mensajes. Eso puede ser. Eso puede ser. Hablando de mí. Pero no está mal eso, porque son tus límites. Claro. Ahora que vas a decir... Yo este año dije... Cuando empezó el año dije que quería salir con un pido que tenga café encapsulado en la casa. Imagínate que todavía no conocí a nadie que tenga café encapsulado. Es más, si vos te encontrás con alguien que no es la persona que esperabas, creo que más aún te mueve el piso. Porque es como sorpresas. No lo planeaste, no lo viste venir, no sabés qué es. Más aún te puede ya interesar porque cambia tu vida. No puedo hacer 10 minutos por respuesta. Mirá cómo puedo. Estoy re, re, estricta, boludo. Vos si ves algo que te interesa. Esta me interesa. Nombren 5 artistas de la escena pop de Argentina, pero hay que nombrarlos nomás. Nosotros 2. Nosotros 2 y otros 3. Pero, o sea, en que nos gusten o nombrarlos. Nombrarlos. ¿Cuál es la consigna? Hay que decirlos. ¿Sabés por qué? Porque yo... Rusher King. María Becerra. ¿Pop? Para mí es un pop. ¿Pero pop? Nunca dicen pop. No es pop de género, es pop de movida. Pero son urbanos, supuestamente. Son urbanos. Esto es porque lo digo. Porque yo este año voy a sacar un disco. Al cual, si no le dan pelota, acá se va a pudrir todo. Si no le dan bola... Yo creo que deberíamos mencionar tu disco en todos los videos hasta que salga el disco. Bueno. Empieza hoy, gente, esta movida. Mi disco se va a llamar Pura. Y es un disco hermoso, lleno de referencias a mí misma. No, esperaba otra cosa. Y no quiero otra cosa. Es hermoso y lo amo. Y todavía no está hecho. La verdad, estamos en el primer proceso. Pero, pero, es un disco de pop. Es un disco de pop. Entonces yo estoy pensando... A ver los trolos, a ver las minitas, a ver lesminites, a ver todo lo que quieren bailar pop. ¿Es para bailar? ¿Voy a poder bailar una canción de ese disco? Sí, pero también la vas a llorar en otras. Estoy para esa. Yo quiero que le den pelota. Los putos ni hablar. Los putos quiero que estén en mi disco. Vos. ¿Quién más, si no? Sí, yo ya estoy acá. No estoy bien, pero yo vine a tu casa a ver si ya estaba. A ver si está en el disco. Por favor. Pará. Pero entonces quiero entender cómo es la escena pop en Argentina. Porque la escena urbana la tengo muy vista, pero la pop no. Es que yo creo que a Argentina siempre le costó la palabra pop. Sí. La palabra, ya por sí. Por misoginia internalizada. Por misoginia, pero por supuesto, por homofobia, porque cualquier cosa medio glamorosa es... Es de puto. Igual sí. El pop es de puto, pero eso es algo bueno. Pero ese es el punto. Claro, no es ese un problema. Porque además, hay que decirlo, más fiel que el público, trolo no existe. No hay, claro. Los trolos te siguen escuchando a Gloria Trevi. Y hace cuánto que no te sacó un tema Gloria Trevi. Mirá. El público de la música urbana, que bueno, la música urbana es un poco muy grande, pero... Creo que se descartan más rápido los artistas. Exacto. Total. Porque eso es todo, no quiero decir que es todo más pasajero, pero sí creo que es una música que no... Es más, creo que la música urbana hoy en día es más pop en el sentido de que es más hacer algo comercial y hacer algo que la rompa para pasar a lo siguiente. Y el pop no es tan pop en ese sentido. Hablando, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí. Dirías que los trolos se enganchan tanto con la música porque es parte de la búsqueda de la identidad que quizás los heterosexuales no le dan tanta pelota. Total. Y porque se permiten otras cosas que el heterosexual no se permite porque no se permite desencajar. Claro, es re identitario. Como el trolo Britney y el trolo Beyoncé son distintos. Son distintos, pero son amigos. Sí, sí, obvio, pero digo como en cuanto a... Se respetan, se quieren. Como que son... Son exes. Cogieron un par de veces, pero como que se cruzan en lugares y es tipo... No, no, obvio que sí, digo, no por enemistar, sino porque las identidades son como... O el trolo más alternito, más electrónica, como que son muy de la personalidad. Sí, la música va mucho con la personalidad, eso decís. Eso digo. Total va. En todos igual. Sí, total. En todos. Pero como que los trolos... Creo que a través de la música los trolos pueden, los trolos la gente, pueden extender puentes hacia otra gente, hacia entenderse a sí mismas, expresarse, claro que sí. Y necesitan a Bebé Azul y su pura para extender un puente hacia quién sabe qué cosas. Vos nos dirás. Yo lo voy a decir. No, igual no me sigan moralmente con las cosas que yo digo. Pero sí, es un break-up álbum. ¡Oh! Es mi break-up álbum. Es tu Lemonade, claro. Es mi break-up álbum y tiene todo, eso. Son los mejores álbumes. Bueno, es el primero y el único. Por ahora, pero... Que uno, es un álbum. Sí, pero fue un disco que ya... O sea, eran canciones que ya estaban, que las metimos en un disco. Como un mixtape. Eso, pero ya estaban afuera, de hecho, incluso... Esto ya es como laburar todo a partir del disco. Concepto disco. Claro. Y tiene canciones de lloriquear, tiene canciones de enojarse, tiene canciones de hacer... Esa quiero. Esa está buena. Ok. Tiene varias de... Bueno, artista de pop. Lali. Lali es el pop ahora mismo. Sí. Miranda. Miranda siempre. Miranda es los Beatles del pop argentino. Sí. Que esté ahora y nos guste y que sea pop. Que sea pop y no otra cosa. No música urbana pegada. Que sea pop y no otra cosa. Es muy difícil. Es difícil de repente. Se me hizo complicado de repente. Artistas pop. Que no sean indie. No, no, claro. Que no haya guitarra eléctrica. Bueno, Miranda, su poder. No, bueno, pero es otra cosa. Quiero gente con un micrófono, gente de colores con un micrófono. Es muy difícil, boludo. Robles. Bueno. Pero vive en Andorra. Es trampa. Pero donde es conocido más. Bueno, sí. Para mí, yo iba a decir que Ángela Torres también iba a decir. No, no. Tengo cosas que me salen de nariz porque estoy medio congestionada, pero ya era congestionada. Ángela Torres yo iba a decir porque arrancó haciendo una cosa muy pop. Ahora ya está. Ahora reggaetonio. Ok. Es que el pop hace eso también, ¿no? El pop está siempre maleable a los contextos. Eso es interesante que tiene el pop porque la música urbana tiene como más acotadito. Sí. El pop te puede ir a cualquier lado. Sí. Entonces tenemos Lali, Miranda, Robles, Ángela Torres. Bebé Azul. Y yo. Porque yo soy una artista de pop. Igual si mirás todos mis temas como que la gente escuchó, son repoperos. Tipo... Papi, ¿por qué tenés tan duro? Si yo te quiero te lo juro. Ese es repopero. Ah, ah, ah. Y cumple la entrada para mi camping. No está vendido todavía. Me da una bronca bárbara, boludo. Bebé Azul. ¿En camping 11 de marzo? Dijimos. 11 de marzo en camping. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy a entrar o me pego un corchazo? Live show. Concert. In concert. Y vas a tocar todas las mejores canciones de Bebé Azul. Las mejores canciones. ¿Cómo ser? Papi. Caminar. Caminar mismo, ahorita te lo di yo miles veces. ¿En serio? Sí. Esa es repopera. Tú sos mi otrolo, ¿puedes ser? ¿Puedes ser? ¿Amiga? Eh... Ay, yo siempre quise tener un amigo de ahí. No estamos contestando las preguntas. Che, esta es buenísima. Me sorprende. ¿Qué tendría el sándwich perfecto? Quiero decir que creo que lo comí. Ah, o sea, ya lo conociste. Creo que sí. A ver. Si alguna vez te vas a Mar del Plata, hay un lugar en el medio del camino de ruta con el auto, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama La Reja, no me acuerdo, un lugar que es en el medio de la ruta, un almacéncito así, que te da los mejores sándwiches. ¿Y cómo era el sándwich que vos comiste? Sí, yo como carne. Tiene. Tenía creo que lo mito, pero tipo, fue hambre. Finito. Sí. Queso. Sí. Morrón en salmuera, que a mí me gusta mucho. ¿Vos le pones morrón a un hueso humano? Y yo me como el hueso humano. No sé si se entendió, que a mí me gusta mucho la idea de que el sándwich tenga morrón. Sí, dale, continúa. Pero además es un morrón carnosito, dulce, delicioso, perfecto. Y el mío, como a mí me gusta mucho, tenía berenjenas de escabeche. Ok. Y mi primo, Cristian, que le mandamos un beso, que era la... Que siempre nos mira, sí. Que siempre nos mira. Me dijo, mirá que es el mejor lugar del mundo de sándwiches. Mirá que es el mejor. Ah, ok. Mirá que es el mejor. Confirmanos que se llama La Reja. No, después lo pongo acá. Ponemos todo. Ponemos todo. Ponemos la ubicación, el link del mundo. El Instagram del primo, todo. El Instagram del primo. Resto y para conseguirle una novia a mi primo. Bueno. Es un partidazo. Tiene un hijo. A ver, tirá cinco datos sobre tu primo y ponemos su Instagram, si nos deja él. No creo que nos deje. Ok. Pero bueno, lo que entienden. Ustedes, mírenme, se va a entender quién es mi primo. Es un gran padre. Gran padre. Ok. Gran padre. Ese es el dato principal. Es músico. O sea, lo vas a ver arriba del escenario tocando el sax y vas a decir, qué hombre. Ok. Es partidazo. Es canceriano, lo cual lo hace familiero. Le gusta juntarse a comer. La, la, la. Las tradiciones. Las tradiciones. Hace muy buen asado. Muy buen asado. Muy buen asado. Ajá. Y eran cinco datos. ¿Qué más puedo decir? O sea, hay un montón de cosas más, pero quiero elegir una que sea como la que dice todas las cosas que son de partidazo. Y tiene data de sándwiches. Yo es una persona que necesito que tenga, que me diga dónde ir a comer el sándwichito. Entiende muy bien esta relación de cuál es un lugar bueno. ¿Cómo te estoy golpeando el celular, boludo? Está bien, estoy acostumbrado a tu violencia. Entiende muy bien los lugares donde hay que ir a comer porque no es ni muy caro y es muy rico. Ok. Es un tipazo. Ahora quiero salir yo con tu primo. Este es que es solo muñecas. Uno puso muñecas de Tini. Tini es un artista pop. Tini es un artista pop. Tini es un artista pop. Pasa que dijimos Lali y nuestro cerebro dijo, no puedo decir Tini y Lali juntos. No, a ver. Van a rezarcar un tema juntas. Van a rezarcar un tema juntas y ojalá pase, que dejen de... No sé por qué hicieron que se odien. Creo que porque las dos querían compitar Lanzani. No, pero además en Argentina siempre que hay dos cosas, decimos, ¿de cuál sos? De la cosa una o de la cosa dos. Nos encanta el fútbol y lo aplicamos a todo. Pero además, o sea, hay muchas más. Claro, sí. Es como que hay dos que son medio parecidas. Igual re sí, boludo. Como cuando decían, ¿te gusta Duki o te gusta la Riffgang? Tipo Dillon y todo eso. Es tipo, o sea, puedo hacerlo todo. Me gusta todo. Claro, puedo escuchar todo. Dejen de decidir cosas. No tengo tipo un tiempo acotado del día. Sí, me quedan tres minutos y medio. ¿Qué canción pongo? Hola, bebé azul. Sos hermosa reina. Ah, y hola Lichi, supongo. Bueno. ¿Te podés ir bien a cagar? Este es mi Instagram. A mí me pasa que creo que las chicas de tu canal me quieren coger a veces. Y bienvenido sea, pero no le contesto a la gente en Instagram que no conozco para mí. Fui de Pepa a hacerme una transvaginal. El nombre de una banda indie nueva que me encanta. ¿Cómo se sintió? O sea, la operación por la cual la gente trans se le pone en una vagina, es esa, ¿no? Ah, pensé que era una, como las que te hacen con la cámara. No, transvaginal yo entiendo que viene con una vagina trans, le hicieron. Contanos. Y fue de Pepa. No, porque si fuiste de Pepa, hacerte una cirugía, está de mente. Bueno, pero quizás... Decínos esto, por favor. Sí, decínos más. ¿Es una operación o es la que te meten la camarita en la concha para ver cómo andan las cosas? ¿Por qué esa se llamaría transvaginal? Porque a veces la operación no se llama trans. Bueno, pero ¿por qué la camarita se llamaría trans? Porque es como que muestran tal cosa transitando la concha. Porque transversalmente. Transversalmente te... No se explica, porque nadie, o sea, nadie... Este es un video, este programa que hacemos acá, el punto es hablar al pedo. Si no, si hablamos de verdad no sale. No, pero pará. Si fuiste a hacer una cirugía de Pepa, estás de mente. Corta la bocha, estás de mente. Quizás tenía miedo. Pero la Pepa es mucho peor. No sé, yo no hago esas cosas. Boludo, la Pepa... O sea, la Pepa en ningún momento te baja el miedo. Es todo lo contrario. O sea, si estás en un lugar... Ah, ella se subió a una montaña rusa entonces con esto. Claro, no es como decir no me tomé un clona, que decís bueno, bajaste. La Pepa es tipo, para afuera, cosas. Pero de todos modos, te duermen para hacerte una vagina, no es que te... Por eso te digo, no... ¿Qué habrá cambiado? Bueno, no sé. O sea, que mezcló dos drogas también ahí. Eso es peligroso. Eso puede estar muy mal. No creo que se haya hecho la cirugía de Pepa. O sea, contéstanos, por favor. Por favor, por favor, si no querés comentar porque no querés que sepan que sos vos, háblale al privado Lichi y contátelo. Dale. ¿Es banderita roja que me dé paja salir con las amigas de mi novio? No tienen nada de malo, pero yo soy introvertido. Voy a empezar por la parte que yo siempre digo. Dejen de ver qué está bien y qué está mal y hagan las cosas más libremente. Yo ya ni ganas tengo de retarlos. Mi primera pregunta es, ¿a tu novio le importa un caballo? Claro, porque claro, es más profundo que eso. Si está mal o está bien. Es, tu novio te pide activamente que vayas con los amigos de él porque él te los quiere mostrar, quiere que sea parte del círculo. ¿Es un tema de peso o no es un tema de peso? De por sí no está ni mal ni bien. Si sos introvertido y no querés ver los amigos de tu novio que no conoces, son gente que no conoces, no vayás. ¿No es cierto? Sí. O sea, yo pienso que es eso. Si a tu novio le re importa, fíjate. Háblenlo. Decíle. Pero mirá que a mí, yo soy introvertido y él te dirá, pero yo requiero que vengas, es muy pronto para mí. Y vos dirás ahí que juega más si eso o lo otro y ves cuál va. Si tu novio te dice, a mí lo que más me importa en el mundo de la vida es que vos vengas a salir un sábado con mis amigos. Claro, y vos lo amás a tu novio y decís, bueno, le voy a dar este placer. Te gustito, no es tan grave. Ahora, si a tu novio ni siquiera le importa, quédate en tu casa y a nadie le importa y está todo bien. Hasta acá dando vueltas al pedo. ¿Te caen bien? ¿Te gusta la idea de salir con amigos de alguna persona con la que salís? Sí, re. Re. Porque yo siento que ese es su mundo y yo, bueno, sería raro no conocer. Hay que salir con mis amigos, no ir yo con tus amigos. Ah, mirá. Porque siento que, a menos que los conozca y me caigan bien, pero si no siento que están todo el tiempo como pensando cosas, tipo, no sé, tipo la novia de este, cosas, no sé, como, no sé, sos la figurita rara del día, boludo. Sí, bueno, el primer día, después sos la chica, no sé. Yo siento que si uno se vincula con una persona también tiene sentido que te caigan bien los otros, qué sé yo, capaz que no. Suele pasar, sí, suele pasar. ¿Tiene cierto sentido? En mi círculo de amigos, la última vez que me puse de novia con alguien que no era de mi círculo de amigos, fue gracioso porque mis amigos son todos unos chabones con pelo, con tatuajes, que se pegan piñas y dicen... Y hacer mucho chiste, que entre nosotros se entiende que es una cosa de confianza, de que a un novio de una chica que le hacen esos chistes no le gustaría. Entonces, fue como una conversación, tipo, che, mirá que, o sea, vas a llegar y va a estar la barra de boca diciéndome, tipo, ¿cómo te cogimos, ye? ¿Entendés? Y vas a tener que bancártela y se la re bancó. Bien ahí. Sí. Un hombre. Un hombre. El palito en Squick es mucho mejor que el Sindor. Estos son helados. Yo el Sindor no lo probé, pero el Nesquick es delicioso. Es rico. ¿Sabés qué me enteré? ¿Qué? Hay un grido. Sí. No es tanto de mi devoción, pero es barato. A veces te lo cruzas, qué sé yo. Nunca lo decidí por mi cuenta. Bueno, cuestión. Claro, hace mucho que no voy yo al grido. Me llevan. Termino en grido. Bueno, eso. Esa es mi relación con grido. Cuestión que hay un ítem en grido que aparentemente es muy rico, mucho más rico que todo lo otro que hace grido, que se llama alfajor helado shot. Lo vi recomendado en internet. ¿Viste? Sí. Bueno, cuestión. Es que es tan recomendado y tan querido y tan preciado que en Argentina hoy hay como faltante. Y hay gente que está diciendo, che, hay helado shot en tal sucursal de tal y tal. Ahora lo quiero probar más que nunca. Como la taparteria de los Simpsons. Claro. No, no, la taparteria. ¿Cómo era la...? Sí, sí, las costillitas. Lo que está enfrente de mi casa, ¿es un grido o es un los amores? Es tu casa, qué sé yo. ¿Por qué? Yo sé que vos no salís a la vereda y que yo vengo de ahí, pero no me acuerdo. Es que en un momento hubiera un grido. Si ahora sigue siendo un grido, cruzamos y vemos... Sí, colta, coltísima. Ahora nos fijamos del balcón si es un grido o un loto a morir. Uh, este me gusta. Estoy enganchada con mi amigo y me dijo que no le pasa lo mismo y no puedo superarlo. Qué difícil. Sí. Porque es tu amigo y lo querés. Y lo ves seguido. Sí, y tenés que decidir si querés no haberlo seguido. Yo tuve una situación donde me gustaba zarpado un amigo, un compa, qué sé yo, y pasaron cosas de índole para mayores de 18 y yo dije, quiero esto más, quiero mucho más de esto. Pero él no quería, era eso. Él quería eso con mucha otra gente y conmigo un par de veces y ya estaba, ya estuvo. Es más, capaz que si yo no me ponía tan pesado, pasaba más veces. Pero bueno, yo me puse en modo marido y mujer al toque. Y bueno. ¿Y qué me hiciste? Nada, escribí una canción que se llama Hiper Hype. Y ahora... Vayan a Spotify, vayan a escuchar. Y fue como, bueno, pasa el tiempo y te vas acostumbrando a la idea de que eso no pasa y listo, ya está. O sea, rarísimo igual como que yo nunca entendería si estoy haciéndome la que me chupa un huevo para ver si me lo puedo coger de nuevo. O si salté, claro. O si salté, ¿verdad? Porque sí, es raro. O sea, si nunca pasó nada entre ustedes, no sé. O sea, es muy difícil porque, tipo, yo, a mí lo que me pasaría es que si al chabón no le gusto, se me va. O sea, si me decís, tipo, che, no me gustás, tipo, ay, perdona, boludo. A mí nunca me lo dijo así, pero me dijo, pero me dio a entender que, pues, ya está. ¿Qué más querés? Hubo dos veces de eso. ¿Qué más que querés? La gente que es así, para mí, tipo, si cogimos dos veces, estamos casados. O sea, somos una... Bueno, el lichí de ese entonces flasheó esa. Yo ya, no sé. ¿Ya está? Rarísimo me pareció. Porque, lo digo por mí, no por el otro. Digo, yo si cogimos una vez y me seguís gustando... Ah, no. A ver, boludo. Un quilombo bárbaro. Yo me caso, boludo. Me caso. Claro. Igual no le estamos ayudando, boludo. No, lo que yo le quiero decir a esta chica es que suena re cruel, pero a veces pasa, con el tiempo va a pasar, qué sé yo. Sí, por supuesto que con el tiempo va a pasar. Es más, podés pensar algo que es muy bonito de pensar a veces y muy útil de pensar. ¿Por qué voy a querer estar con alguien que no quiere estar conmigo? Que no quiere estar con este minón, tenés que pensar vos. Con este minón. Que no aprecia este minón, decite a vos mismo. Si no aprecia este minón, a mí tampoco me gusta. Sí, pero eso es en la lógica. Sí, eso es en la teoría. En la práctica es muy difícil, pero... Lo que sí yo te digo es que este momento es el más difícil de todos. El momento en el que recién estás sintiendo el rechazo y que a vos te sigue gustando. Con el tiempo eso afloja y te acostumbras. Sí. Y te empieza a chupar más un huevo. Yo recomiendo un poco de distancia en este primer momento. Ok. Porque si lo tenés todo el tiempo enfrente, es mucho más difícil. Claro, si son re amiguitos y qué sé yo. Porque no objetivizás. O sea, es todo tipo, y hoy hizo tal cosa, y hoy hizo tal cosa. Decirle que te mande fotos de haciendo caca. Cosas así. Posta, foto, haciendo caca. Video de cuando la mamá lo reta por algo muy pelotudo que hizo. Esa es buenísima. Esa es barro. No sé, claro. Tipo, la mamá diciéndole... La mamá retándolo. Tobías es un imbécil, boludo. ¿Quién es Tobías? Tobías... Bueno, Tobías se llama mi amigo querido, que a mí me gustó y nunca entendí si él quería o no quería. O sea, que no fue un nombre al azar que elegiste. No, pero no es. Ok. O sea, ni en pedo. Eres un divino y lo amamos. Y nunca entendí. O sea, no se entendió todavía el día de hoy. No lo entiendo. ¿Ustedes creen que los que toman Fanta son hippies? ¿Qué? Yo creo que la Fanta le gusta más a los niños chiquitos. Niño chiquito o adulto con problemas, para mí. Con problemas. Violador, dice ahora. No, no te va a gustar la Fanta. Es rica una fantita. A mí no me gusta la Fanta. Para variar. Yo en una época, si yo comía de carne, era con coca. Si comía de pollo, era con Fanta. Porque para mí maridaba... ¿La milanesa? Lo que sea. Hamburguesa. Iba a Burger King. La de pollo, bueno. Burger King. Con mirinda. Porque para mí maridaba naranja con pollo. Es más, pollo era con salsa golf y carne era con ketchup. Todo un sistema. Ahora, si yo te digo maneras de levantarte chabones en boliches, por ejemplo, de organización. No, yo ni en pedo. Les doy una Fanta o una coca. Depende de si son team carne o team pollo. Claro. Escuchame una cosa. Mi papá me dijo una vez que la mirinda, cuando él era chiquito, era la cosa más deliciosa que había en el mundo. ¿Y que ya no? Y ya no. Y una vez fuimos a un lugar y me dijo, uy, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a pedir una mirinda. Y se la pidió y le vi la cara de tipo... Claro. ¿Será que cambia el sabor o cambia el humano? Para mí cambia el humano. Igual el sabor cambia, pero para mí cambia el humano. Sí, para mí cambia más, tipo. Sí. Porque la nostalgia... Porque, ¿viste? Cada vez que vos recordás un recuerdo, siento que cambia un poquito. Y vos lo recordás, lo recordás, lo recordás, lo recordás, al punto que ya se hace como que se deformó. Imaginate un sabor. Se subjetiviza a rehusar a la misma palabra. Sí, claro. Pero posta que... O sea, yo con quien lo pensaba el otro día, con algo que era... Con los chocolate o Jack. Sí. Que era como, esto es lo mejor que me putas pasó en la vida. Y ahora es un chocolatito que me... Y creo que también es... O el kinder, lo mismo. Era muy rico cuando era chico. El kinder era un orgasmo bucal. Por eso. Pero porque... Pero creo que porque también... Que un niño tiene la capacidad de decir, ah, esto es muy rico. Como que es chocolatito. Claro. Yo a mi sobrino lo he visto este verano comer, tipo, realmente cuscús sin sal. Y le gusta. Porque, no sé, porque sos un nene, boludo. No es lo mismo. Igual ahora tengo unas ganas de comer un Jack que la tiraste. No te va a gustar si lo probás. No hace mucho me comí uno y lo pasé con él. ¿Vos te creés que yo no estoy comiendo chocolate? ¿Cuál te gusta? ¿Hace cuánto no comemos? Yo no como un Jack. ¿Sabés que tengo chocotorta en heladera? Ay, la c*** de tu madre. Qué hermosa frase que dijiste. Sí. Este. Peores cosas que podés hacer en una primera cita. Uh, ¿traer a tu mamá? No, radio básica. No sé. Yo soy de cáncer. A mí me quedaría bien eso. Peores cosas que podés hacer en una cita. Primera. Poderte a llorar. Claro. Poderte a llorar. Demandarle un montón al otro. Como, por ejemplo, que te consuele un llanto. O sea, digo como cosas generales. Hablar de cosas que... A mí no me molestaría, pero siento que a la gente me molestaría mucho. Como de muy a futuro. No, porque cuando conozcas a mi perro... No, porque... No, porque... Ahora porque recién me conocés. Pero cuando vayamos por la sexta, la séptima... Igual esto es mal si no te está gustando el otro. No, claro. Claro. Quizás al otro no te moleste tanto. Algo que estaría muy mal que hagas. ¿Viste eso que hacen los varones cuando juegan al fútbol? Que se sacan un moco haciendo así. Ay, por favor, qué asco. Encima, a mí no me... Yo lo quiero hacer y no me sale. No, obvio. Como que tapan todo un agujero y hacen mucha fuerza con el otro agujero. Y sale una cosa muy rara. Larga. ¿Cómo lo salen? Sí. Es muy esqueroso. Eso por un lado. ¿Qué más? Tengo un amigo que me contó una vez que tuve una cita con una chica muy sexy. Y como que era muy sexy y a él lo ponía muy nervioso. Te voy a decir quién es el amigo, no lo pongas en el video. Y me dijo que salió con ella. Y el chabón tipo fumó porro y le bajó la presión. Y como le bajó la presión tipo fue a vomitar al baño porque me sentía re mal. Y cuando volvió le empezó a sangrar la nariz. Ay. Y se tuvo que ir, güey, hijo, güey. Estoy dicho mierda, güey. Hacemos otro día de vuelta. Empezamos todo de vuelta. Sí, vamos de nuevo. O sea, como que no. Ya está. Digo, ensangrentado, vomitado y con la presión baja, güey. No deja. Cosas malas que pasas en tu primera situación. Cosas que tengan que ver con la plata. Por ejemplo, el otro día vi un tuit que decía, vino un chabón a mi casa y como la pizza que sobra quedó en mi casa, me pagó un tercio en vez de la mitad. No. Igual, yo siento que a veces uno está cegado por la necesidad de dinero. Y tan cegado, no lo estoy justificando, yo creo que nunca jamás llegaría a ese punto. Pero entiendo que quizás alguien necesita. A mí me aumentaron el alquiler el mes que viene y paso a pagar literalmente el doble. Que es lo que pasa ahora con la ley de alquileres. Claro, entonces, yo vi ese tuit y dije, I feel you, bro. Quiero pagar un tercio de las pizzas que dejo en lugares. Está bien, pero de última, yo prefiero mil veces que si vas a venir a la cita me digas, che, no tengo un mango, bro. Colto, sí. No tengo un mango. Y de última, ¿sabés qué hago? No tiene un mango, lo espero con comida que ya resolví. Arrocito, sí, claro. O sea, que ya resolví por mi cuenta. Si estoy en un momento con mucha plata, pido la pizza, yo la pago. Y si no, vemos. Pero como que, si no tenés plata en una cita, no hagas un plan que requiere plata. Hacé otra cosa, anda a caminar por el botánico, o sea, no sé, cosas. Claro, total. Y otra cosa que no hay que hacer en las citas es hablar mucho de otras conquistas, sean sexuales o románticas. Ok. Hay mucho varón que arranca, no, porque mi ex. Y yo me encanta, o sea, yo soy la primera, pero en una cita no se hace. No, claro. No me hagas imaginar lo que dirían tus ex de vos ahora. Total, o porque son tus ex. Literal. El otro día fui a comer y había unos chabones, unos tinchos sentados en la mesa de al lado que decían, boludo, vos estás en Bumble, que es esta, que es como otra de... Y la piba la miraba y después entras al perfil de Instagram y es otra cosa. Ay, te cagaron. Y vos de seguro sos... Y yo pensaba, y vos, o sea, claro, y además, si la piba te dio like, ya con eso deberías estar re agradecido, tincho, idiota, boludo. Odio a los hombres, boludo. ¿Por qué predominan las motos de dos y cuatro ruedas en vez de las de tres? ¿Qué es eso? ¿Qué es una moto de cuatro ruedas? Primero, un cuatriciclo. ¿Un cuatriciclo que es la ciudad? ¿Y qué es una moto de tres? ¿A dónde? Una tricimoto. Un neumático de repuesto para una tricimoto. Es mi fondo de pantalla. No, ah, claro, por eso. Pero me gusta que haya justo una excusa para que yo... ¿Por qué tenés eso de fondo de pantalla? Porque es un chiste de lo que me hace mucha gracia. Están robando cosas del mini super y Nelson está re contento porque se robó un objeto re específico porque no le sirve para nada. Un neumático de repuesto para una tricimoto. Bueno, sí. Soy muy celosa hasta con mis amigas. Hay veces que no me gusta que salgan con otros amigos. Es bebé azul esa que estás hablando vos. Soy muy celosa también. Pero a ver, ¿por qué existen los celos? Porque vos creés que estás perdiendo algo. Sí. Pero no estás perdiendo nada. Mi psicóloga dice que los celos están como muy socialmente como demonizados y en realidad es solo la sensación esa de tipo te quiero mucho y no te quiero perder y me da miedo perderte. Consecuencia, cuando vos tenés un vínculo donde estás muy segura, en general no los tenés tanto. Total, claro. Y con los amigos a veces es más difícil pedir esa seguridad. Como que con la pareja es más tipo, che, dale, decime que me querés mucho. Ahora vos decís a un amigo, che, ¿podés no salir con tus amigos? Porque me da cosas. No, no. Eso no. Digo como el paso anterior. Tipo, hablar de, che, vos me querés igual aunque salgas con otros amigos, ¿no? Total. Te van a decir, claro que sí. Sí, ridículas. Porque a diferencia de la monogamia, las amistades, uno tiene muchos amigos para muchas cosas y muchos casos distintos y listo. Y eso está bueno. Y eso está bueno y nos gusta. Porque si no... Y deberíamos aplicarlo también al otro. Sí. Y si tuvieras un solo amigo y ese solo amigo tiene otros, medio que bueno, es lo que es. Porque digo, hoy hablábamos con un amigo de como la cantidad de cosas que uno le carga a los amigos, ¿no? Como que tengan que bancar de cuando estás mal, cuando estás bien, que estén interesados en lo que te está pasando porque estás bien, bla, bla, bla. Y como que está bueno tener un abanico de personas para eso. Porque si no le cargas todo a uno solo. Total. O a tres. Además, claro, ¿quién te debe? Es raro, porque no lo van a hacer además. O sea, porque además, qué sé yo, un día tenés ganas de ir a la Tomorrowland y lo invitas a Litchi y no tiene ganas de ir a la Tomorrowland. No tiene ganas Litchi, no lo invites. Tengo un amigo DJ, Sonesiete, le mando un saludo, que siempre me invita. O sea, che, yo toco este domingo, vení. Es una fiesta de siete horas en Mandarin. Eso, eso, eso. Es como, no, ni siquiera. Me invitó a una, que encima es de su cumpleaños, entonces yo querría ir, porque es su cumpleaños. Domingo, once de la mañana, empieza. No, no, no. Y es hasta que cae el sol. Y me trae a tu casa a comer tortita. Claro. Yo, igual, yo dije, quizás yo debería experimentar cosas nuevas e ir. Pero, ¿cómo hago para ir un domingo? ¿Qué, me levanto temprano el domingo o sigo de largo? ¿Qué hace esta gente? ¿Cómo hace esta gente? No, se levantan y van y se drogan. Y con eso aguantan. Claro, y yo no me drogo. ¿Cómo hago para ir? Podés o probar drogarte esa vez. No quiero probar drogarte esa vez. ¿Sabes? Podés ir y ver qué pasa. Bueno. Anda, y fíjate, o no. Y no vayas. O sea, digo, si te dan ganas, no es que te va a pasar nada. No, claro. Me pasó que uno de mis mejores amigos hizo su cumpleaños y fue una fiesta electrónica carísima. Esas que valen tipo 10 mil pesos. También eso, porque él me dice, vení que es gratis. Pero para mí es gratis porque soy el amigo. Pero en realidad vale como 80 mil pesos. Y digo, quiero ir ya que puedo ir gratis. Quiero sentir que ahorré toda esta plata. Una vez, si de última vez estás ahí, ¿te parece una garcha? Decís, bueno. Yo pongo a ver TikTok. Me voy a la mierda. Sí. Total, no pagaste. Bueno, la cuestión es que yo me reofendí y le dije, ay, pero yo quiero tu cumpleaños, bla, 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 bla. Porque como que no me había dicho, che, toma el link de las entradas, no sé qué. Y me pasó el link y le dije, bueno, Negri. No vemos otro día. Porque era mi caro. Esto es hermoso. Mi novio, no es hermoso, es horrible. Pero es buenísimo para que lo hablemos. Mi novio hace chistes de querer matar a mi ex y a una amiga mía. Él hace chistes recurrentes de querer matar gente que son el ex y la mejor amiga de su novia. Pará. El chiste es un chiste real. Una cosa que entendemos todos como chiste y él piensa que es un chiste interno. Bueno, pero escúchame. Todo eso. Pero si lo hace muchas veces, yo no digo que va a matar a alguien, pero algo le molesta que tiene que ver con los celos de vuelta. No, bueno, o sea, para mí depende de eso. Porque qué tienen en común el ex y la mejor amiga de tu novia, que son vínculos fuertes que no tienen que ver con vos. Pero digo, una cosa es que tengamos un chiste interno y que sea un chiste interno y todos entendemos que es un chiste y un chiste y un chiste. Y otra es que vos nunca te causó gracia y nunca se lo festejaste. Y él pasa y te dice, hoy, ¿sabes qué hago? Me mato a tu ex. Corta. Claro. Porque eso sería raro, sí. Sería raro. Igual, nada, a mí cuando me dicen cosas de mi novio y este tipo de cosas, ¿qué onda que no se lo decís a tu novio? Sí, siempre es hablarlo con él porque Bebé Azul y Richie no tienen nada que hacer en esta historia. Pero además, ¿no tenés confianza con tu pareja para decir el chiste, pelotudo? Sí. ¿Te molesta? ¿Tenés alguna? Claro. Mi sobrinito de cuatro años, yo creo que ya te conté a vos esto, no sé, mira YouTube, mira cosas, no sé bien qué encuentra y canta una canción que dice, mi novia me dejó, entonces la maté y ahora me voy a matar yo. Cuatro añitos, cinco. Lo encontró en YouTube. ¿Y? ¿Lo encontró en YouTube? Agárale el celular y su brevita a Richie, en su celular, o lo que sea que use. Ay, me encantaría. Y se topa con esto de último. Es muy chiquito. Bueno, igual, I used to love her but I had to kill her. Sí, por eso no lo escucho a un nene de cinco años. Capaz que un nene que habla inglés escucha esa canción en la radio. Puede ser. Bueno. Nada, igual es gracioso porque de repente él te dice tipo, ¿vos eres novio? Le pregunta a todo el mundo porque cosas que preguntan los nenes. Y le responden sí y dice, ah, yo voy a matar a tu novio y como que... Ay, me encantaría. Sí, es muy lindo para presenciar. Hombres. Top tres más lindos de la escaloneta. Vale el cuerpo técnico. A mí me gustan, en este orden. Paredes. Enzo Fernández me gusta, pero también tiene cara de maniquí. No es como muy pálido. Bueno, Messi. No. ¿Messi? ¿Messi? ¿Sí? Quizás si no era Messi no me gustaba. Obvio. Ninguno. Creo que tiene que ver con eso. No, ninguno no. O sea, no, ninguno no. Pero, bueno, a mí me gustan igual unos... Otamendi me encanta, me parece muy varón. Hay un video que él está en cámara lenta haciéndole así. Sí, 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 lo vi a ese. Otamendi me gusta... A mí me gusta Depol y me molesta que todos... Bueno, sí, ese es mi número dos, Depol. Todos se hacen los... No, después no me gusta, dale. ¿Qué sos, boludo? Eso es, tipo, en cuanto a los parámetros de la hegemonía objetiva, es el más lindo de todos. Literal, o sea, te cruces a un pibe que es igual a Depol en un boliche y te va a parecer lindo. Dejame de joder. Sí. Todos dicen, no, sí, porque... Y me falta uno y Escaloni, boludo. Escaloni. Es un pedazo de hombre, boludo. Sí. Muy de hombre. Otro video que vi muchas veces, no sé si ese que ganamos, ganamos el Mundial y él se aguanta la emoción. No sé por qué, me gustaría preguntarle por qué. Porque es hombre. Porque es hombre, claro. Y está en una cancha de fútbol. Claro. Y es un hombre. Pero se sienta y se queda re duro. No, pero para mí igual, más allá del chiste de que es hombre. Para mí no lo podía creer. Tardó, sí, tardó, tardó. No le caigara a Chafi. Y como que, como que, tipo, como que siento que para el director técnico, arre, ¿de qué hablaban? Pero, cosa que... No, porque yo creo que lo que hay que hacer es jugar 3-4-4-3. No, para el director técnico, como que... Lo que acabo de decir, no sé si... No sé qué es. Es algo de verdad, tío. Dije un montón de jugadores, además. Para el director técnico, para mí es como muy vos sos el que ocupa ese lugar. Solo vos. Sí, claro. Como que el equipo es un equipo y vos sos el director técnico que llevó a Argentina a ganar el Mundial. Es como un montón. El rey. Es como que seas presidente cuando el país sale adelante, arre. Claro. Los seres humanos somos la única especie que no actúa por instinto. Nada, eso. Pero la poronga. No, verdad. La verga poronga. Mierda con caca. Mierda con caca. Bien pedo, brudo. Poné a un bebé que no te interesa cayéndose de algún lado y mirá cómo lo vas a atajar. Y eso es instinto. Total. Por eso el bebé después puede ser un hijo de puta, quizá. Total, total. O sea, yo entiendo que pensamos cosas, además. Pero el instinto nos cruza en un montón de cosas. Quizás somos la única especie que tiene contexto social. Claro. Mirá. A ver. Voy a decir algo polémiquísimo. Lo que vos me contaste, esa cosa fea que te hizo ese chico feo. Sí. Es una persona siendo 100% distinto y 0% social y cultural y nada. Las reglas se fueron y quedó solamente el animal que no pensó ni siquiera en nada más que en su instinto. Puede ser. Yo pienso que en las cosas que tienen que ver como con... No lo estoy justificando. No, no, no. Se entiende. Yo pienso que los varones, o digo los varones porque es como lo más común, que hacen cosas de abuso con una persona, hay una cuestión social. O sea, no es solo instinto. Ok, no es solamente sed de pito en lugar, sino que también re, sensación de poder que le da el controlar a una persona. Porque digo, yo también tengo el instinto de algo sexual con otra persona. Es instinto sexual. Sí, nunca le hiciste eso a nada nadie. Pero hay una cuestión social que te dice, ¿lo tenés permitido o no lo tenés permitido? Como que, ¿por qué va hasta un lugar donde no haya otras personas? Como que digo, yo te creo que es instinto un pibe que igual también diría que está loco porque perdió la lógica. Porque perder la lógica es una lógica social. Sí. Como que digo, no sé, una vez hace mil años en una fiesta, un pibe colopepa y se desnudó y empezó a correr por todos lados. Y eso es bastante animal, si querés. Pero también hay una lógica porque es como, no sé, estoy en como... Una libertad buscada. En este contexto lo que yo más necesito, como que digo, estamos demasiado atravesados por lo social como para que haya momentos donde está completamente quitada esa cosa. Yo creo que subestimamos nuestro contenido cuando decimos que somos los dos hablando el pedo. Mirá esta data que estamos bajando. ¿Andá la facultad? ¿Qué va a andar la facultad a buscar qué? Sí, lo que pasa es que no tenemos ningún... O yo por lo menos, vos hiciste la facultad. Yo no tengo ningún contexto. Eso fue un ratito. Vos fuiste un montón. Yo fui un ratito. Bueno. Yo fui un mes a cada una y fui a un montón. Muchas. A una bocha. Picaste. Sí, para mí eso, como que el instinto está... Las cosas más... Tipo el hambre, incluso esas cosas como que están... Tenemos el instinto, pero está siempre cortado por alguna cuestión social. El hambre lo tenés a las horas que la gente tiene hambre. Sí, o vas a hacer caca, no te haces caca en el momento, vas hasta el baño. Esperás. Ese es mi favorito. Porque es re loco cómo lo controlamos. Lo hicimos re bien. Lo pudimos controlar, gente. Podemos controlar otras cosas. A mí me pasa que cuando dicen esto de... Los chabones son más brutos, son más animal, no sé qué. Porque hubo un contexto que les permitió hacer esto. Que les dice que eso es ser animal. Esperá, acá dice... ¿Ustedes dicen que hice mal? Y a ver cómo dijo... Acá, la pregunta es... Una amiga me trató de muchas cosas, la mayoría despectivamente negativas. Y literalmente le dejé de hablar, no, ¿por qué estaría mal? Bueno, depende. Te mandó a cagar y le dijiste, chau, bro. Pero te mandó a cagar porque le mataste al perro. Claro. O te mandó a cagar porque se levantó y le pintó. Gratuitamente. Volvemos a lo de siempre. Nada está bien, nada está mal, deje de preocuparse. Si está bien o está mal y preocúpense de conocer a profundidad la cuestión en cuestión. Y ver qué herramientas tienen para entenderla y para superarla y para ser mejores que lo que fueron ayer. La cosa que te dijo ella, ¿te resuena? Ella te dijo... ¿Es un chiste? ¿O te cagó bardeando? No, pero digo, ella te bardea. Pero bardear es decirte, sos un estúpido o esto que vos hiciste, no sé, sos egoísta. Porque quizá sos egoísta. Qué sé yo. Claro, mirá si te lo merecías un toquecín. Quizá tiene un poco de razón. Pensá, no con... Nadie tiene razón cuando te dices un hijo de puta. Pero si tienen razón quizá si te están diciendo alguna cosa muy específica. Pero está bueno pensarlo. Porque a veces la gente te bardea porque está enojada con vos por lo que vos hiciste. ¿Qué cosas suben a sus mejores amigos? Ay, yo... No, boludeces. No les pasa. Yo creo que a ustedes les gustaría estar en mejores amigos porque no... Porque son tipo... No sé. Hoy mi mejor amigo está a Santiago comiendo pizza. Y... ¿Por qué no lo subiste al normal eso? No sé. Es que el mejor amigo es como... Yo como que subo... Como que cosas con menos filtro. Como que yo digo, bueno, yo soy un Instagram, un artista y subo cosas medio curadamente. Y el mejor amigo, pelotudece. Ay, mirá que me caí. Sí, yo hay mucha pregunta de cosas tipo, ¿alguien tiene un flete de confianza? Como muy eso. Yo de hecho me hice un segundo Instagram que se llama Lichi, ¿qué onda? Donde ahí subo sin filtro. Todo lo que quiero a cualquier hora del día. Yo tengo uno también, pero privado. Que creo que no me seguís en ese. Me muero. ¿Qué me estoy poniendo ahí? Lo mismo que... Bueno, lo sigo. Pero más. Ok. Lo mismo, pero más. Y mucho... Como... Sí, lo mismo. Como lo mismo que hago en mi normal, pero con menos filtro. Pero para, ¿alguna foto en teta subidos? Bueno, pero el normal también. Pero el normal también, es cierto. El otro día me pasó algo muy terrible que lo te voy a contar. No en cámara. Porque aprendí a filtrar un poco lo que digo. Ok. Olso yo, empezando el video. Porque a este piu le escrache. Entonces después, o sea... Ay, me encanta esta. Bueno, con esta cerramos porque... Hablen de cómo ven el amor actualmente. Bueno, una más general. ¿Qué opinan del amor 2023? Yo creo que estamos en una época. El otro día fui a un programa de radio y... No, programa de radio. Lo hago en un stream. Y me preguntaron de estos temas. Y yo dije que estamos en una época donde estamos descubriendo que el amor, en un montón de sentidos, no solamente en quién te gusta o qué te gusta o cómo te gusta o cuántos te gustan. Estamos descubriendo un montón de formas distintas en que el amor se presenta o se no presenta. O se presenta un poco, se presenta mucho, se presenta poco. ¿Y qué hago cuando siento ese amor? ¿Me vinculo o no me vinculo? ¿Me vinculo un poco? ¿Me pongo un nombre o le pongo otro nombre? Estamos descubriendo, como que alguien nos dijo, che, no es solamente marido y mujer. Había un montón. Y ahora estamos como en un parque de diversiones. Y a la vez es como todo nuevo. Y hay un montón de cosas y queremos probar todo. Y queremos ver todo. Y hay un garrón con eso. Que es que la gente de repente tiene miedo. Que de hecho lo estoy leyendo mucho acá. Acá había uno que decía, me estoy enganchando, me quiero matar. Como que cuando tenés que hacer la pausa de probar todo y es quedarte un rato con uno. Es como la concha de mi madre. Me tengo que perder el parque de diversiones porque me gusta alguien. Con lo lindo que es que te guste alguien que gusta de boito de la cuestión. Que la cosa más linda... Lo que estábamos buscando al final del cabo. Que era al final del cabo un poco lo que querías. El otro día lo escuché también otra persona que me dijo, no, estoy conociendo a alguien que es increíble y no sabes cómo nos miramos a los ojos y conectamos y qué sé yo. Pero yo le voy demostrando amor de a poquito. Porque no quiero que flashees. Pero la p*** madre. ¿Cómo que no que flashees? Y ya está... Que igual eso es lo mismo que hace el de Javi Mediormadher diciendo ay, porque se me enganchó la piba que está enamorada. Que la gente le tiene miedo a que el otro esté enamorado de vos y a enamorarse de gente porque tienen miedo a el compromiso, el sufrimiento del otro, el sufrimiento de uno, todo eso. Como si fuera un peso. Oh, gusta de mí, clubo. Dale, culiados. ¿Lograste eso con ser quién sos? Yo creo que sí hay una cosa como de que mejoramos un montón en un montón de aspectos, pero que sí como que hay cosas que se trasladan, cosas malas que se trasladan, como estas cosas u otras, no sé, o mentir o engañar o las leyes que le ponen al amor todo el tiempo que se han trasladado. Y que creo que es importante como sacándolo de la cosa del amor, esta cosa de antes que era todas tenemos que estar depiladas y ahora nadie tiene que estar depilado y alguien dijo... Quizás hay un gris. Quizás alguien puede estar depilado, alguien no. Bueno, eso, con el amor me parece que pasa lo mismo. Ahora esta cosa de la doctrina de la relación abierta, que es como si tengo putas ganas va a ser abierta y si no tengo putas ganas no va a ser abierta y depende del vínculo. Como que el otro día veía un video de Ángela Torres que en la tele le decían, ay, pero vos no tenías relaciones abiertas? Porque una vez tuve una relación abierta y como que dices, tuve una relación abierta, ahora no. Ahora tengo una relación cerrada y después, como que el chiste de ampliar el abanico es que podamos ampliar el abanico. Que podamos elegir una de muchas y no por inercia la misma siempre. Claro, y que si hay una relación en particular que te pareció que estaba buena, que sea abierta y lo mismo cerrada, también, como que digo, ese era el chiste. Claro. Y como con todo, me parece que está bueno que lo pensemos así. Que si antes solo podía ser, no sé, cosas, como que si antes solo podía ser heterosexual y ahora puede ser otras cosas, no es que hay que hacer toda una teoría de nuevo de que si sos heterosexual, digo, o lo que poronga sea, digo, la relación abierta, la relación cerrada. Que cada uno tenga lo que se le cante el orto y que no sea tan complicado. Esa sería como el... Sí. Yo quisiera aclarar que Beazul no consume cocaína. Se está tocando la nariz porque le caen los mocos porque duerme con el aire acondicionado. Pero que estás... Igual soy una persona que se toca mucha nariz. Ok. Y el pelo, y todo. Ok. Yo no consumo cocaína y ¿sabes qué? Ahora es un tema que vamos a hablar de esto. Sí, un poco. Porque me sorprende que yo no consumo cocaína. ¿Te sorprende? Sí. ¿Por qué? Pues no, que tengo todo para consumirla. Tienes todo lo que se necesita. Plata te falta. Bueno, pero me lo ofrecen mucho gratis. Ah, mirá. Porque soy una mujer que se maneja en una industria. Urbana. Sí. Urbana pop. Me ofrecen mucha merca y hace muchos años como que todos mis círculos tuvieron merca disponible hace años, antes de que me vaya bien con la música, como que todo eso. Y tengo una personalidad que yo siento que sería muy para tomar merca, boludo. Y la verdad es que no lo estoy haciendo. Me parece que... Yo ahora no quiero que tu sobrino de cuatro años haya suscrito mi canal. Los que sí se tienen que suscribir son ustedes. Dejen su suscripción porque dos veces al mes, ponele entre un y dos veces al mes, hay un nuevo espacio seguro en este canal con Bebé Azul y Lichi. Síganos en las redes sociales que de esa manera pueden participar de estos videos con sus mensajitos y sigan a su canal de YouTube también y su música y mi música y mi canal de YouTube y su canal de YouTube y su Twitter y mi Twitter y todas las cosas. vamos a comer unos panchitos. Vamos a hacer panchitos. ¿Cómo hacemos los panchitos? Eso lo van a ver. ¿Cómo hacemos un vivo de Instagram haciendo panchitos? Las dos cosas. No, no, no. ¡Gracias!